El Sistema de Información de Unidades de Investigación CIUDY es el insumo principal para dar seguimiento a las distintas actividades de investigación que impulsa la Vicerrectoría a través de las unidades de investigación. Cada año la Vicerrectoría de Investigación solicita el llenado de este sistema en una herramienta en línea. Para el respectivo llenado, la persona directora de su unidad recibirá un enlace a través del correo electrónico en donde se le acreditará con credenciales específicas. Al ingresar el enlace, podrá observar la herramienta. En la primera parte, se le informa el objetivo de este sistema, así como también podrá encontrar el enlace para poder visualizar las estadísticas que posteriormente se obtengan. En la segunda página, se podrá documentar el año al que corresponde el informe. Y en la página siguiente, se podrá ingresar la información correspondiente a su unidad. Asegúrese de agregar la información que se le solicita de forma completa. En la sección de investigación, se considerarán los proyectos, actividades y programas de investigación que su unidad tiene debidamente inscritos y activos para el año del informe. Usted podrá corroborar los mismos haciendo clic en el enlace que se indica o bien consultando directamente en el SIGPRO. No es necesario loguearse, únicamente buscar a su unidad de investigación y corroborar la lista de los proyectos en desarrollo o vigentes. Es importante corroborar cuando su unidad tenga un proyecto programado o actividad con vinculación externa, que las mismas estén adecuadamente registradas en el SIGPRO. Seguidamente, el informe establece una pregunta relacionada a prácticas, lineamientos o políticas para la gestión de datos de investigación. En caso de no conocerse al respecto, se amplía en un recuadro. Si su unidad cuenta con este tipo de información, la misma puede ser documentada de inmediato. O en caso contrario, debe indicarse que no y avanzar a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, se hace referencia a prácticas, lineamientos, políticas o similares relacionadas a la publicación de preprints. De igual forma, en caso de que su unidad cuente con este tipo de prácticas, puede documentarlas de inmediato o en caso de que no, indicarlo y avanzar a la siguiente pregunta. En la sección de participación y representación institucional, se pregunta si su unidad tiene alguna representación en organizaciones externas, por ejemplo, redes, convenios o consorcios. Y a continuación, se presentan los ítems relacionados a cada participación. Su unidad debe completar uno a uno los ítems para las participaciones, asegurándose de que cada una de las preguntas sea adecuadamente completada. Las indicaciones para cada pregunta se hacen en el enunciado previo. Existen preguntas para las que usted puede tener más de una opción para marcar. Una vez completada toda la información, usted puede avanzar a la siguiente pregunta. Ya sea documentando otro tipo de participación o bien siguiendo con el cuestionario. En la sección de difusión científica, usted puede ampliar sobre el concepto de este tema y puede verificar la información de su unidad que está disponible en el repositorio institucional CERGUA desde el SIGPRO, ubicando su unidad y consultando las publicaciones en el repositorio. De igual forma, si existiera alguna producción que no ha sido documentada aún, puede realizarse el depósito siguiendo las instrucciones del videotutorial, el tutorial en texto o ingresando directamente al repositorio institucional CERGUA. La siguiente pregunta está relacionada a la participación del personal de su unidad en actividades de difusión científica, por ejemplo, congresos, simposios, foros, entre otros. En caso de ser afirmativo, a continuación se detallarán los ítems que corresponden a este tipo de participaciones. Recuerde que las participaciones deben ser completadas de forma individual y asegúrese de completar adecuadamente cada uno de los ítems. En caso de requerir documentar otro tipo de participación, puede realizarlo. O bien, continuar con la siguiente pregunta. En la sección de divulgación científica, usted puede consultar el concepto de este tipo de actividades o documentos e igual forma consultar los que se encuentran disponibles en el repositorio institucional CERGUA. O en caso contrario, puede seguir el tutorial en video o el tutorial en texto para el depósito correspondiente. Recuerde que usted está documentando la información de su unidad para un año específico, por lo que las evidencias presentadas deben corresponder a ese año. En esta sección, aparece la pregunta de si alguna persona de su unidad ha participado en actividades de divulgación científica. En caso afirmativo, puede disponerse a completar una a una las diferentes actividades en las que participó su personal, siguiendo las indicaciones para cada ítem. Usted puede continuar agregando actividades según la cantidad de participaciones que haya realizado su personal o bien continuar con la siguiente pregunta. En la sección de innovación, emprendimiento y transferencia del conocimiento, igualmente usted puede consultar los documentos que se encuentran disponibles en el repositorio institucional CERGUA y en caso de que aún no se encuentren depositados, puede realizar el depósito siguiendo el tutorial en video o el tutorial en texto. La siguiente pregunta hace relación a si su unidad ha realizado cursos de innovación, emprendimiento o transferencia del conocimiento. En caso de ser afirmativo, usted puede documentar dichos cursos o bien indicar que no y continuar con la siguiente pregunta. En esta sección, se pregunta si su unidad tendría interés de llevar algunos de los cursos enlistados. En caso de afirmativo, indicar cuáles y continuar. Seguidamente, se pregunta si de su unidad ha salido algún emprendimiento o empresa derivada del conocimiento, una spin-off o bien continuar con la siguiente pregunta. En la sección de reconocimientos, se pregunta si su unidad ha recibido algún tipo de premio o reconocimiento. En caso de afirmativo, debe completar la información solicitada referida al alcance del premio y una breve descripción del mismo. Usted puede documentar la cantidad de premios o reconocimientos que considere. Una vez finalizado el formulario, usted puede verificar una a una las secciones. Recuerde que esta opción usted la tiene disponible durante todo el llenado del formulario. Una vez que la información se encuentra revisada, usted puede darle enviar al formulario y el mismo llegará de forma automática a la Vicerrectoría de Investigación. De igual forma, se tendrá acceso a imprimir sus respuestas en un formato PDF.